Desde Washington, conversando con la voz de América. Que ejercen de manera independiente, hacen de Latinoamérica uno de los lugares más complejos en el mundo para el desarrollo de la prensa libre. Para abordar este tema, hoy en Conversando con la Voz de América, entrevistamos a Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, para evaluar los desafíos que tienen los periodistas en nuestra región. Carlos, bienvenido a la Voz de América. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para toda la audiencia. ¿Cuál es el balance que hace la Sociedad Interamericana de Prensa sobre el actual desarrollo del ejercicio de la prensa libre en la región? Bueno, notamos un deterioro que se va sosteniendo en el tiempo y que se va profundizando, donde hay ya no solo gobiernos autoritarios, sino gobiernos que nacieron democráticos y que paulatinamente comienzan a restringir la libertad de expresión, a plantear legislaciones regulatorias que tienden justamente a callar las voces críticas y también, en algunos casos, a avanzar sobre otras libertades conexas. Creemos que este clima de presión sobre la prensa, de estigmatización sobre la labor de los periodistas, se da además en un contexto donde hay una ampliación del ámbito de acción del crimen organizado, que antes estaba limitado a muy pocos países de la región, y hoy se ha ido extendiendo a prácticamente todo el continente. Es decir, esto plantea una situación especialmente compleja, que además en este año 2024 coincide con varios procesos electorales en la región, y justamente las campañas electorales suelen ser cuando los gobiernos acentúan la presión, acentúan las restricciones al trabajo periodístico. Todo eso marca este contexto, además en una situación donde la prensa está más debilitada por el cambio de modelo de negocios que viven los medios de comunicación, por las restricciones en el flujo publicitario a los medios de comunicación, y esto lo hace más dependiente también de los poderes públicos, de la presión de los gobiernos. A juicio de la sociedad interamericana de prensa, ¿cuáles son las naciones del continente en las que hay pocas o ninguna garantía para el ejercicio de la prensa libre? Bueno, tenemos tres países que ya desde hace varios años vienen cerrando nuestro ranking de gobiernos donde existe más o menos libertad de prensa. Esos tres países son, año tras año, Nicaragua, Venezuela y Cuba. En el caso de Venezuela es uno de los países que este año va a tener elecciones, pero sabemos que son elecciones muy amañadas, con un gobierno que está descalificando o inhabilitando a los candidatos que le puedan hacer sombra o competir. Veremos si esta última elección que han hecho ahora los sectores de la oposición para unificar una candidatura puede ser alguna posibilidad de cambio, pero todo indica que el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello lo que está buscando es mantener, perpetuarse aún más en el poder y limitar aún más las libertades ciudadanas. Es decir, esos tres países son los que viven la situación donde a nuestro entender directamente no existe libertad de prensa y el poco periodismo que se ejerce se realiza en las sombras de manera subterránea, sin acceso a fuentes públicas y tampoco sin posibilidades de financiamiento porque el gobierno presiona a los anunciantes privados, en el caso de Nicaragua o Venezuela, para que tampoco acompañen o den soporte económico a un periodismo independiente. Y a estos tres países se agrega otro, que es Haití, donde la situación de desgobierno, de descontrol total, ha llevado a una situación donde es muy difícil el ejercicio del periodismo, ya no simplemente por el control que pueda hacer el gobierno, sino en ese caso por el accionar de bandas armadas que van asolando el país y que eligen al periodismo como una de sus víctimas principales. Hace un momento usted nos hablaba de algunos países en los que la situación ha ido cambiando, infortunadamente no para bien, ha ido cambiando la situación para generar garantías a los periodistas. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, hay países que han tenido marchas y contramarchas. En el caso de Guatemala, por ejemplo, es un país donde el gobierno anterior, el de Alejandro Jean Matei, ha tenido una confrontación permanente con la prensa a través de la Fiscalía General del país. Ha detenido a un periodista, hace más de 600 días que está en prisión, por un crimen que se le imputa, por una acción ilegal que se le imputa y que ni siquiera se le ha dado la posibilidad de una legítima defensa. Ahora ha habido un cambio de gobierno allí, creemos que de manera positiva puede llegar a influir esto, que es la asunción de Bernardo Arevalo recientemente. En el caso de Ecuador también se ha dado una situación con el gobierno de Pedro Castillo. Ahora Nicolás Novoa ha tenido una actitud más abierta al trabajo periodístico, pero es un gobierno que también está con serios problemas. Sabemos la situación que se dio en la Embajada de México recientemente. Pero además hay ahí una situación muy delicada con el crimen organizado, ya no solo del narcotráfico, sino también de sectores económicos, por ejemplo de la minería ilegal, del transporte ilegal, de la tala de bosques que presionan sobre los periodistas, los amenazan y en algunos casos han llegado al asesinato o al secuestro. Son situaciones que se están dando en esos países. Hay otros países de la región, como Honduras también, donde el crimen organizado tiene una situación compleja y donde el gobierno no da las garantías suficientes. Y después está el caso de México, uno de los grandes países de la región, de los países más populosos de la región, donde hay elecciones también en este año, y donde el actual presidente, y posiblemente sea también el partido que continúe en el cargo, aunque habrá que ver qué dicen las urnas, el actual presidente, digo, ha descargado con mayor intensidad sus críticas furibundas contra la prensa, que la hace todas las mañanas en sus mañaneras, como bien se dice. Así que es una situación también que miramos bajo la lupa. Y habrá que ver también qué ocurre en las elecciones de Estados Unidos, programadas para noviembre, para el primer martes de noviembre, donde el actual presidente va nuevamente a una confrontación con su antecesor en el cargo, Donald Trump, quien ha prometido vengarse del periodismo después de las situaciones que está atravesando judicialmente y del modo en que él se retiró del gobierno hace cuatro años. ¿Qué nivel de preocupación tiene la sociedad interamericana de prensa sobre los medios que están cerrando debido a la falta de garantías, escasez de fondos y al riesgo que viven algunos periodistas en la región? Bueno, nos preocupan varias situaciones vinculadas con lo que dices. Por un lado, el exilio o la deportación de periodistas. Desde Nicaragua han sido deportados muchos colegas por situaciones políticas, es decir, estuvieron detenidos y finalmente el gobierno decidió directamente deportarlos y quitarles la ciudadanía, lo cual es una situación que complica la reinserción en la vida laboral. Y después muchos periodistas que han debido exiliarse, tanto de Nicaragua, de El Salvador, de Ecuador, de Paraguay, han tenido que salir, cruzar las fronteras por persecuciones, por amenazas. Y eso es una situación que estamos atendiendo con una subcomisión especial de la comisión que yo presido, trabajando con periodismo en el exilio y tratando de buscarle solución a problemas de residencia, problemas de acceso nuevamente a herramientas de trabajo que han tenido que dejar en su país cuando huyeron de la persecución de distintos regímenes políticos. Pero además hay una situación de desiertos informativos que se van extendiendo en todo el continente por la complicada relación económica que viven hoy los medios de comunicación y los periodistas que trabajan también en forma independiente. Las formas habituales de financiar al periodismo, que era la venta de ejemplares en el caso de la prensa escrita y la venta de publicidad a los anunciantes privados o a los propios gobiernos también, todo eso son flujos económicos que han ido decreciendo. Más del 80% hoy de la publicidad digital es absorbida por dos grandes jugadores, por las grandes plataformas globales como Google y Meta, y esto ha dado lugar a un reclamo de toda la industria a nivel continental buscando una compensación justa por el uso de los contenidos periodísticos que utilizan estas plataformas y que las usan también para conseguir publicidad en sus plataformas y no comparten esos beneficios. Entonces se está planteando esto también. En los próximos días hay un encuentro en Santiago de Chile, de la UNESCO, donde nos vamos a reunir las asociaciones de prensa de todo el continente para firmar un documento justamente planteando esta situación y pidiendo una compensación justa a las plataformas. ¿La sociedad interamericana de prensa tiene actualmente algún mecanismo de presión sobre los gobiernos para garantizar el ejercicio de la libre prensa? Sí, bueno, lo que hacemos es articular acciones con, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con otras organizaciones internacionales, tanto del sector, por ejemplo, Guanifra, por ejemplo, la asociación, que Guanifra es la asociación mundial de editores de noticias, también con la Asociación Interamericana de Radiodifusión, buscando justamente poder acordar algunos documentos, algunos pronunciamientos, y también ejercer una presión conjunta, buscar alianzas con otros organismos internacionales, como la OEA también, o como la ONU, para tratar de que esa presión pueda generar un cambio en los gobiernos que tienen esta tendencia a silenciar al periodismo. Pero, como le digo, como son situaciones donde se va deteriorando el clima institucional, la posibilidad de control también institucional dentro de los países, cada vez se hace más difícil lograr ese cambio de actitud de gobiernos que han ido por la deriva autocrática o directamente a una dictadura. Entonces, son acciones que tenemos que seguir profundizando. Nos viene muy bien este tipo de informes que se realizan a través de distintos medios de comunicación para instalar también en la sociedad la conciencia de que cuando se aboga a la libertad de prensa es el inicio de un proceso de deterioro de la institucionalidad y, por lo tanto, también se deterioran otras libertades. Por ejemplo, el acceso a la información pública, las limitaciones que se plantean desde los gobiernos, no solo afectan al periodismo, sino básicamente a la ciudadanía que se queda con menos información para poder ejercer el control sobre los gobiernos y, de ese modo, también reclamar otras políticas públicas que sean más propicias a un cambio en las condiciones de vida de la población. Carlos Hornet, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Voz de América. Por favor, gracias a ustedes nuevamente por ocuparse de esta problemática. Era el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Hornet, hablando del gran desafío que significa ser periodista en Latinoamérica en el marco del Día de la Libertad de Prensa que se conmemora esta semana. A ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía. No olviden encontrar nuevas entrevistas en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Será hasta nuestra próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.